El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Viernes 6 de agosto, de la profecía de Daniel. Durante la visión vi que colocaban en nuestro tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como nieve, su cabellera como lana limpísima, su trono llamas de fuego, sus ruedas llamaradas. Un río impetuoso de fuego brotaba delante de él. Miles y miles le servían. Millones estaban a sus órdenes. Comenzó la sesión y se abrieron los libros. Mientras miraba, en la visión nocturna vi venir en las nubes del cielo como un hijo de hombre, que se acercó al anciano y se presentó ante él. Le dieron poder real y dominio. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo respetarán. Su dominio es eterno y no pasa. Su reino no tendrá fin. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor reina altísimo sobre toda la tierra. El Señor reina, la tierra goza. Te alegran las islas innumerables. Tiniebla y nube los rodean. Justicia y derecho sostienen su trono. El Señor reina altísimo sobre toda la tierra. Los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. El Señor reina altísimo sobre toda la tierra. Porque tú eres Señor altísimo sobre toda la tierra, incumbrado sobre todos los dioses. El Señor reina altísimo sobre toda la tierra. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió aparte con ellos solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les apareció Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús, Maestro, qué bueno que estemos aquí. Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía qué decir, pues estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube, Este es mi Hijo, el Amado, escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor Al celebrar con la iglesia este evento tan particular en la vida pública de Jesús, llamado como la transfiguración, pues no fue un acto casual de Jesús, un acto espontáneo. Tiene algunos antecedentes en el Antiguo Testamento. Por eso escuchábamos en la primera lectura la profecía de Daniel, donde en una de sus tantas visiones contempla cómo hay un anciano venerable sentado en un trono vestido de blanco y de luz. Y a ese anciano venerable se acerca un hijo de hombre, otra persona con figura humana, envuelto en fuego, en llamaradas. Y luego dice, a ese, en medio de la visión, el anciano venerable le entregó el cetro para que gobernara para siempre a todas las naciones. Una visión que en el Antiguo Testamento era confusa, pero a la luz de Cristo se entiende perfectamente. La imagen de Dios Padre, que le entrega a su Hijo el poder para gobernar, por eso lo llamamos Rey. Aparece el signo de la luz, el signo del fuego, que va a envolver la simbología de Jesús en el texto del Evangelio que acabamos de escuchar. Por eso en el profeta Daniel comienza a anunciarse la futura encarnación del Hijo de Dios, la figura humana de Jesús en medio de los hombres para implantar el derecho y la justicia. El derecho son las buenas relaciones con los demás, la justicia es organizar las relaciones con Dios. Y fue justo lo que Jesús vino a traer. En el texto del Evangelio, cada año escuchamos una versión diferente. Este año corresponde al ciclo B, que es la versión de Marcos. Jesús tenía dentro del grupo de los doce un círculo más pequeño, Pedro, Santiago y Juan. A esto los hizo testigos de cosas que los otros no conocieron. Los otros nueve no conocieron estas realidades. Dos de esos eventos están relacionados aunque son opuestos. El primer evento es este. Jesús les anticipa cómo va a aparecerse resucitado, vestido de luz, victorioso, resplandeciente, transfigurado. Se transformó la apariencia y el rostro de Jesús. Por eso habla de los vestidos tan blancos como ningún lavandero los puede dejar, semejante a la imagen de Jesús cuando se les aparece después de resucitar. El rostro resplandeciente, por eso era difícilmente reconocible Jesús después de resucitar. Por eso los de Maús piensan que es un caminante. Por eso María Magdalena pensó que era el jardinero. Porque algo en el Señor resplandecía radiante y lo hacía un poco diferente a como fue en su vida histórica. ¿Dónde se da este evento? En una montaña donde Dios regularmente en el Antiguo Testamento hacía sus manifestaciones. Las grandes revelaciones o manifestaciones de Dios se daban en los montes. En un monte Abraham subió a sacrificar a Isaac. En un monte el Señor le entregó la ley a Moisés para hacer de ese grupo de esclavos su propio pueblo. En un monte Elías tuvo la experiencia de Dios que pasaba como suave brisa. En un monte Jesús da la carta magna de su doctrina como es el sermón de la montaña. Y ahora en un monte se va a anticipar transfigurado. Y más adelante en otro monte será crucificado. Más adelante a estos tres, Pedro, Santiago y Juan, Jesús les va a anticipar el momento de su pasión. Allá en el Getsemaní. Para unir esas dos realidades. Aquí algo particular es que Jesús no aparece solo. Aparece acompañado por dos grandes personajes del Antiguo Testamento. Moisés y Elías. Quienes junto con Jesús aparecen rodeados de luz en sus vidas históricas. Moisés tuvo la experiencia de Yahvé en una zarza que ardía en llamarada sin consumirse. Elías. Según la tradición bíblica, al morir su cuerpo es arrebatado y llevado al cielo en un carro de fuego. Jesús fue anunciado como la luz y el sol que nace de lo alto. Él mismo se llamó, yo soy luz del mundo. Él mismo predicó, he venido a traer fuego a este mundo y ojalá que ya estuviera ardiendo. Los tres envueltos en simbología de fuego y luz. Porque el fuego transforma, el fuego purifica. Pero también el fuego ilumina para el caminar. Fue la tarea de Moisés que representa en el Antiguo Testamento la ley. Fue la experiencia de Elías que representa toda la corriente profética. Como Dios hablaba a través de los profetas. Y esa palabra de los profetas también purificaba, transformaba, iluminaba. El hecho de que aparezcan los dos con Jesús significa que tanto la ley antigua como los profetas avalan y confirman que Jesús de Nazaret sí es el Hijo de Dios. Por eso es una visión bien particular la que tienen los discípulos. Ante esa escena tan maravillosa, una vez más vemos al apóstol Pedro impulsivo y haciendo salidas en falso. En este Evangelio de San Marcos, antecitos, Dios les había anunciado que iban a Jerusalén, que lo iban a matar, que lo iban a crucificar. Ahora están en el momento de gloria. Y estando ahí en el momento de gloria, Pedro sale con una de sus perlas. Señor, qué bueno es estar aquí. Quedémonos a vivir aquí, hagamos tres tiendas. Para ti, para Moisés y para Elías. Era en el fondo como decir, qué cuento de bajar a Jerusalén para que nos maten y nos den duro. Quedémonos aquí ya en el triunfo. Y dice el mismo evangelista, Pedro no sabía lo que decía. Primero porque obviaba ese momento de cruz y sufrimiento. Pero también porque al dar la propuesta de hacer tres tiendas, no pensó en una para los apóstoles. Para ti, para Moisés y Elías. Y ellos tres creen. Así estaba despistado y acelerado el apóstol Pedro. Y hablo de eso no para juzgar a Pedro, sino para que nos veamos encarnados en Pedro. Muchos de nosotros quisiéramos llegar a la luz sin pasar por la cruz. Quisiéramos llegar a la gloria sin pasar por la pasión. Y ese salto no lo podemos dar. El Señor nos anticipa cuál es el final de la historia para fortalecernos cuando lleguen los momentos de prueba y de cruz. No para evitarnos esos momentos. Por eso se le revela a estos tres del círculo más cercano, en virtud de la tarea que les iba a encomendar. A Pedro dejarlo como cabeza de la iglesia, liderándole a Jerusalén y al mundo cristiano del momento. Santiago iba a ser el primer obispo de Jerusalén. Que le iba a tocar difícil la tarea. Y Juan iba a ser el último testigo en morir. Digo, por eso los fortalece, haciendo los conocedores de realidades que los otros nueve nunca conocieron. El Señor les hace una prohibición. No se lo digan a nadie hasta que Dios resucite de entre los muertos. Y por eso ellos quedaron discutiendo al final qué es esto de resucitar de entre los muertos. Todavía no alcanzaban a dimensionar todos los misterios del Señor. Este evento en los últimos años quedó dentro del último bloque de los misterios del Santo Rosario, como son los misterios de la luz. Junto con el bautismo, con la Eucaristía. Porque este evento de la transfiguración tiene necesariamente que iluminar la vida del cristiano hoy. Para que en medio del abatimiento, de la prueba, de la dificultad, miremos a lo alto y contemplemos que el triunfo es del Señor. Y eso tiene que animarnos para perseverar y para seguir. En la segunda lectura, el apóstol Pedro, en una de sus cartas, da testimonio de lo que le ha sucedido. Por eso la fe siempre es un evento testimonial. No lo podemos guardar para nosotros. Hay que hablar a los demás de la obra de Dios en nuestra vida. Y dice el apóstol Pedro en esta segunda carta, nosotros estuvimos allí en ese momento glorioso. Escuchamos aquella voz que dijo, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Yo soy testigo y confirmo esas palabras. Por eso cuando un cristiano está llamado a evangelizar o a ser misionero, no es para que dé grandes cátedras sobre los misterios de Dios. Se evangeliza y se es discípulo cuando le contamos al otro lo que Dios ha hecho en mi vida. Y en eso cada uno es experto, porque es su propia experiencia de fe. Ese aspecto testimonial no lo podemos perder y tenemos que renovarlo y reactivarlo para contarle al mundo y a los demás lo que Dios ha hecho con nuestra propia vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!